Y como están gente de la comunidad de Geometry Dash Y bueno chicos, el día de hoy vamos a jugar a un nuevo modo de juego Que acaba de sacar el mismo creador del triple modo multiplayer Que es el cuadruple modo multiplayer Si, como escuchan bien, el cuadruple, cuatro veces para los que no entienden, vale? Y ok, vamos a jugarlo y claro, quiero descargar la canción para no aburrirme Ay Dios mío el internet Dos mil años más tarde Listo, ya os quedo grabando la canción y vamos a darle a ver que vehículos va a traer Y ok, vamos a ver que nos sorprende este tipo, este men o lo que sea y es... ¿Qué? Vale, vale, ¿cuántos vehículos veo aquí? A ver, una val, una nave, una araña y ¿qué más? Ah, el wave, vale, 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 me faltó decir el wave Ok, vamos a volverlo a repetir porque subo muy cortico, la verdad El man se la mamó para hacer esto Y ok, para lo que está preguntando si todos estos vehículos son reales, pues no Lo único que es real es la nave y la araña Del resto es falso, o sea, el wave, esto no lo utilizo Y un diferente diseño Y la val también, vale? Y la verdad está bastante bien, no sé cómo ha hecho esto Creo que dejó la copiable Dejó la copiable por primera vez Quiero ver cómo hizo esto No, no hay contraseña, en serio Contraseña 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 No hay contraseña No, no encontré la contraseña A ver, siempre funciona la del 00 Dije, siempre funciona la del 00 1, 2, 3, 7, 8, 9 Ay, carajo, ¿cuál será la contraseña? ¿Cómo que? No, no, no puede ser Ya límite de intentos gastados Ya lo puedo sacar copiable Bueno, si alguien sabe la contraseña me la pueden decir Y me la envían por Twitter para estarlo viendo Porque la verdad quiero saber cómo ha hecho esto este men Y ok, chicos, estamos aquí de vuelta con el triple modo de juego Porque el creador fue tan cabrón Que actualizó el nivel cuando apenas yo estaba subiendo el video ayer Y ok, ya tiene una coin más ¿Y en qué puesto quede ya? ¿En el 12? ¿En el 12? ¿Las 3 coins, en serio? Así que vamos a darle rápido Vamos a darle aquí pim pam pim pam Para que este video no sea tan corto Ay, no mames, actualizó todo No, no puede ser A ver No mames, le coloco un pincho ahí también Voy a practicarlo, chicos, porque si no, me quedo aquí otra media hora Y no quiero eso ¿Con qué estoy perdiendo aquí? ¿What? ¿Esto está buggeado o soy yo? Que verga Esto no se ve nada, en serio ¿What? No mames No, 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 no ¿Una nave? ¿Una nave y 3 waves? ¿Ese tipo está en las drogas o qué? Miren, estoy perdiendo con la nada Este está demasiado buggeado No, no mames No, no, no Este tiene mucho bug Es que no puede pasarlo ¿Cómo le hacen estos tipos? Bueno, aunque lo increíble es el cuádruple modo Sí, el modo cuádruple Que la verdad es muy interesante Que este tipo haga estas cosas Que miren O sea, imagínense la brutalidad que sería jugar con esto La mega brutalidad que sería jugar con 4 iconos Y ok, chicos Pues también he encontrado una copiada del triple modo de juego Que es prácticamente lo mismo que el cuádruple Pero aún así, pues bueno Tenemos la copiada Y podemos ver cómo ha hecho este tipo este modo de juego Vamos a ver cómo lo hizo Aquí estamos normalito Y ok, aquí estamos con el triple modo de juego Y como vemos El wave es nada más y nada menos Que varios objetos Aunque lo raro Lo más increíble Es que ha copiado exactamente el trial Como están viendo aquí Que es como una manada de cuadritos Que es así como se hacen El triple, el cuádruple Y el quintuple modo de juego Que va a existir en un futuro Que yo sé que sí lo van a inventar Aún así, la idea Para descargarse este copiable Y del cuádruple Se lo voy a dejar en la descripción Para que se lo descarguen Y lo jueguen Que es bastante curioso Cómo la gente Hace estas cosas Y que en un futuro Podemos ver Más cosas increíbles Como esta Como el modo cuádruple Que está bastante genial Le doy un 10 de 10 Al que haya hecho esto La verdad Pues así que nada chicos Espero que les haya gustado Este video Es más como una curiosidad Aquí Que quería grabar No era un gameplay Así que tranquilo Relajen las letras No me estén gentiendo En los comentarios Por no pasarme el nivel otra vez Pero bueno Alguna vez me lo va a tener que pasar Pues nada Espero que me regales un gran like chicos Que la verdad Me gustaría que llegáramos A 2000 likes Vamos a ver si podemos llegar Yo creo que si Y también díganme en los comentarios Que te parece El modo cuádruple Y que te pareció Que actualizaran El modo triple Pero que ahora esté más difícil Y que no se ve ni un carajo Y más bugueado Tampoco olvides de suscribirte A este canal divertido Lleno de cosas divertidas Si no Estás suscrito Ya sin nada más que decir Empecemos Con los saludos Un saludo Para los 5 primeros comentarios En Youtube Que fueron Kevin Darmona A Geo999 A Miguel Sant A XLR8 Y un saludo también Para Itcata Geometry Dash Y un saludo también Para los que dieron retweet En mi Twitter Que fueron Santiago Luca A Pocket Sexual Y también para Steven El Fake Así que nada chicos Espero que les haya gustado Ya saben que los horarios Del cual estaré subiendo videos Todos los días Está abajito Que lo están viendo Y pues nada Eso ha sido todo Y nos vemos Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!